El Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha iniciado una campaña explicativa por toda la región con el objetivo de dar a conocer las políticas contempladas tanto en los presupuestos de la Junta de Comunidades como en los del Estado para 2010. Así lo anunció hoy el secretario de Organización Socialista, José Manuel Caballero. Serán alrededor de 200 actos informativos y encuentros con el objetivo de demostrar a los ciudadanos que los socialistas tenemos soluciones y respuestas. Con el objetivo de trasladar un mensaje de optimismo y desde luego de esperanza. Sabemos el momento de dificultad por el que atravesamos, pero tiene solución. Desde luego hay respuestas y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha principalmente y también desde el Gobierno de España. De las cuentas regionales destacó que son unos presupuestos pactados con marcado carácter social y que no contemplan subidas de impuestos. De las nacionales destacó que son muy positivas ya que los castellano-manchegos recibirán una inversión por habitante muy superior a la media nacional. Y mientras se realiza esta campaña, Caballero señaló que el Partido Popular se dedica a otras cosas. Por un lado, a desacreditar a la policía, a los jueces, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a las instituciones como la justicia. A eso se dedica el Partido Popular para intentar tapar sus problemas de corrupción. Y por otro lado los populares siguen empeñados en intentar desviar la atención con asuntos como Caja Castilla-La Mancha para así esconder sus problemas internos. ¿Qué me dicen? La jefa de la oposición en Castilla-La Mancha, especialmente interesada en que la caja de esta región sea objeto de polémica, sea objeto de debate político, sea desde luego sometida al escarnio público y por contra que eso no le ocurra a otra caja de otra comunidad tan solo porque la gobiernan gentes de su partido. Me parece sencillamente muy mezquino. Por otra parte, con relación a la trama Gürtel, el responsable socialista señaló que los hechos están demostrando que a pesar de lo que diga Cospedal, esta trama campaba a sus anchas por Castilla-La Mancha. Tengo que denunciar la cobardía de la señora de Cospedal que intenta ocultar por todos los medios esta realidad. Y la realidad es que el Bigotes y los dirigentes del PP y los dirigentes del PP y el Bigotes eran prácticamente lo mismo. Recordó que además de los casos ya conocidos desde Cospedal cuando era consejera de Transportes de Madrid y de las relaciones mantenidas por esta trama tanto en Ciudad Real como en Toledo, ayer mismo se conoció un nuevo caso en Guadalajara, la celebración del 25 aniversario de las nuevas generaciones en la capital alcarreña. Por último y sobre la situación que padecen las tablas de Daimiel, Caballero destacó que a través del PEAG estamos impulsando una solución definitiva y no un simple parche a la situación que vive el humedal manchego, lamentando la posición de los populares. Ya que hace un año Cospedal y los senadores del Partido Popular no apoyaron la iniciativa del PSOE que pretendía aplicar soluciones a la situación de este parque natural.